...construcción de dos plantas de electricidad a carbón. La magistrada Delfina de León Salazar acogió la petición del Comité de Licitación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y el consorcio Odebrecht-Tecnimón. Pero, sin embargo, al parecer, esa decisión no afecta el fondo del proceso que se ha planteado ante la justicia frente a los resultados de la licitación para la construcción de dos plantas en la comunidad de La Catalina. El doctor Ángel Moreta, abogado del consorcio INPE, que fue responsable de someter la impugnación ante el Tribunal Superior Administrativo, está por la vía telefónica y nos gustaría que nos aclarara un poco cuál es la situación de las dos plantas y el proceso legal seguido por el consorcio INPE. Sí, cómo no. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Distinguido Chávez y los demás, Pablo Maquine. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Pero el señor del profesor Ángel Moreta, y perdóneme usted. Sí, sí, Ángel Moreta, sí. Ah, bueno. Saludos por allá. Pablo. Sí, cómo no. Mucho gusto. Este, en el día de hoy se dictó una resolución del Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual suspendió su resolución anterior, que impuso una medida cautelar. Esa medida cautelar consistió en suspender la continuación de la licitación y de la obra que está diseñada para construirse en Punta Catalina de Baní. En el día de hoy esa resolución suspende, pero naturalmente obedeció a un levantamiento, a una demanda en levantamiento que introdujo tanto CDE como Odebrecht. Y después de los debates que se suscitaron en el pasado día lunes, se desfijó para hoy la lectura de la sentencia. Esa suspensión viene siendo una medida provisional. Próximo paso. Perdón. Próximo paso. El próximo paso es la demanda principal en reestructuración del proceso de licitación. Pero entonces su demanda principal es, le pregunto, podría muy bien estar equivocada, es que se haga una nueva licitación partiendo de ciertas irregularidades que se habrían cometido en la que ya, de la cual ya se declaró ganadora a Odebrecht y otras empresas asociadas. Sí, la reestructuración del proceso de licitación quiere decir que habría que recomponerlo debido a la multiplicidad de irregularidades. ¿Cuáles irregularidades? Cítenos por favor las dos principales que ustedes entienden son causas justificadas para darle marcha atrás al proceso. Bueno, primero el presupuesto. Se solicitó un presupuesto. Cada compañía, fueron cuatro que resultaron precalificadas. Entre ellas el consorcio chino, China Gesuba Group Company, que está asociada con la empresa INPE, Sephora Dominicana. Ese consorcio chino-dominicano fue precalificado. Al quedar precalificado, tenía el derecho a participar de la primera fase de la licitación que consiste en tres pasos. Esos tres pasos son la precalificación como tal, la oferta técnica y la oferta de financiamiento. Luego, si pasaba a esas tres, según los lineamientos, pasaba a la fase económica. Las tres primeras son fases no económicas. Técnicas, se pueden decir. Sí, técnicas. ¿Y a cuál ustedes llegaron? ¿A cuál es la fase? A la fase técnica, en la cual la compañía china y la compañía dominicana fueron declaradas el 18 de octubre de 2013, empresas descalificadas. En lo económico, ¿hubo un presupuesto límite establecido para que las empresas pudieran hacer sus propuestas? Claro, las bases de licitación contemplan, primero, un presupuesto mínimo. Segundo, un presupuesto tope. Y entonces, ese presupuesto mínimo no fue presentado por la compañía Odebrecht, que fue la única que quedó como compañía declarada semifinalista. Moreta, ¿cómo se explica que la empresa china, de la que es subsidiaria INPE, representante local INPE, haya escrito una comunicación a la vicepresidencia ejecutiva de la CDE, donde reconoce la selección de Odebrecht, pero al mismo tiempo que su representante local haya hecho un sometimiento a la justicia? ¿Qué pasó ahí? Esa carta apócrifa, que no pasó por la Cancillería, que no obedeció a la Convención Internacional sobre Apotillamiento, que no pasó por un notario público autorizado, ni por un traductor, esa comunicación apócrifa en fotocopia, lo que dice son dos líneas, simplemente expresa, un texto muy parco, expresa que no le interesa acusación. A nosotros no le interesa acusación, por asuntos de corrupción. Pero es de la compañía, ustedes... La compañía... Que ellos representan, que INPE representa. O sea, la compañía que INPE representa envía una comunicación a la CDE... Desinteresándose. Desinteresándose todo el proceso, y la parte local... Insiste. ¿Cómo se explica eso? Y que suba la empresa china. Supuestamente desde Beijing se mandó esa comunicación, supuestamente. Entonces... Pero ustedes saben si es verdad o no. Usted lo que ha relatado, en los procedimientos que se habrían violado, pero no ha dicho que no es de la compañía. La compañía de Guesuba, supuestamente, hizo llegar esa comunicación. Pero ya tiene todas esas características. El consorcio INPE, que están consorciados, INPE y Guesuba, por un contrato que se hizo valer en el tribunal, no ha sido desmentido por Guesuba. ¿Por qué? Porque Guesuba realmente participó con su oferta, y aunque no es parte activa, propiamente dicho, en el proceso de cuestionamiento, sin embargo, no ha desmentido el contrato de consorciamiento entre INPE y Guesuba. Sí, ¿hasta dónde es cierto que la parte local INPE estaría solicitando, exigiendo, o equimonto de dinero como compensación por su derrota en la selección? ¿Eso tiene visos de veracidad o es un rumor? Es cierto, porque nosotros mantenemos la demanda principal, cuya audiencia está fijada para los próximos días. ¿Dónde se solicita como solución la reestructuración del proceso? Eso no se ha hecho, Moreta. Esa demanda está depositada en el tribunal. No, pero me refiero, la propuesta, sugerencia, la solicitud de una compensación porque perdimos. ¿Y si no me...? Para dejar eso así. Sí, para dejar eso así, exacto. No creo que INPE haya buscado ese tipo de negociación. Por lo menos tú manejas esa información. No, no manejo. El abogado no lo sabe. No, que no se ha hecho hasta donde yo tengo conocimiento. Hasta donde yo... Eso no se ha hecho. Lo que sí está en pie es, como te decía, la demanda en reestructuración de la licitación. Tiene fecha, entonces, esa próxima audiencia. Está establecida, pero esta mañana no pudimos conseguirla. Pero ya tiene fecha la demanda principal. Pero mientras tanto, ya con esta decisión de una jueza, se seguirán construyendo las plazas. Digo, las plantas. Ellos no se paralizaron nunca. Ya el vicepresidente de CDE dijo, es un desacato a la justicia dominicana, que refleja un deterioro institucional. Ya él dijo que ni Dios, ni Dios detiene la construcción del proyecto. Moreta, muchísimas gracias. Sí, bueno. Bueno, es el Moreta, el abogado de INPE, en este conflicto de las plantas, Amor. No es el PRD solamente, no es el PLD, es el país.